Me acabo de atacar un G, ¿vale? Por eso tengo tan poca vida y por eso vemos los objetos allí. G está por aquí. Ay, en fin. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en NigoFly and Road to Goal. Let's go to 500 armaduras. Y vamos con Allistar Support. Con la skin que me tocó en los cofres. Es una larga historia esta skin. Veréis, hace un tiempo, abrí un amigo y me dijo, Oye, ¿te compró 10 RP? Es que me he pillado 20. Y digo, pues vale, me compró 10 RP. Me tocaron tres skins, Trindamer Demoníaco y Vladimir Señor de la Sangre. Dos skins legendarias y una de legado. Las cogí y dije, bueno, voy a mezclarlas a ver qué ocurre. Me tocó esta puta mierda. Pero bueno, sinceramente creo que es la mejor skin de Allistar, si no la segunda. Y yo iba a pegar tres veces, pero he dicho... Todo el equipo entero enemigo es full AD. Asuo, G, Lucian y Shibana. Es que no tienen ni una P. Es que lo único P que tienen es Morgana. Y si se ha ido a FK me alegraría mucho. Y he dicho al principio, Thorn Mane. Es decir, Maya de Espina, for the win. Y es que sí. Sobre todo teniendo en cuenta que ya soy G, son de velocidad de ataque, como la señora Shibanita. Vale, tío. O sea, acabas de gastar tu hechizo de invocador más útil. Pero vale. Son muy agresivos. Tendría que haber cogido la W y haber hecho flash para... Y haber dado tu... Veo para acá, pero ya es tarde. Se han flipado muchísimo. Ahora Morgana no tiene flash. O sea que vamos a intentar aprovecharnos de eso. Mor... No, F. La bunda ahora. Sí, porque soy bastante inteligente, pero bueno. Nada, íbamos con Alistar porque me mola. Es un personaje que no requiere mucha habilidad. Y que lleva más bien... Bueno, en verdad lo llevo unas cuantas veces, ¿eh? No os creáis que aquí el señorito... Claro que sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tonto es la madre que lo parió! ¡Ja, ja, ja, ja! En fin. Si veis PSFD, es lo mejor que nos puede ocurrir en toda la partida. Os lo prometo. Déjame ver, que te curo, anda. Me voy a ir a base, ¿vale? También deberías ir a base. Bueno, no. Tengo ya para la piedra de wards, por eso quiero irme prontito. Creo que lo has pillado, ¿verdad, muñeca? ¡Bien, bien, 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 bien! ¡No, no, 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 no! ¡Vete a base! ¡Vete a base, por tu madre! Me voy a subir la... La E. ¡Vete a base, por tu madre! ¡Vete a base! ¡Sí, me cago en Dios! ¡Uf! ¡Jiji, vayne! ¡So noobs, lol! ¡Ya ves, tía! ¡Yeah! En fin. Cuando voy de super siempre suelo comprarme la piedra de visión. Lo primero, porque me encanta tener visión. Me encanta guardear cuando voy de super. De hecho... Si os fijáis en los vídeos cuando gano... Si os dais cuenta, guardeo demasiado en ocasiones. A veces me matan hasta por guardear. Eso es porque como me fui una temporada entera de super... Fue como... ¡Wow! Si, en verdad, si. Ping for Drake when you want. Hombre, pues yo sería... No te calientes. Pírate de aquí, gilipollas. Te acabo de salvar la vida. No vuelva. Mamona. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, negro? Nunca mejor dicho. ¿Dónde vas? Me cago un dios. Que te guanteo, eh. Vete, pírate de aquí. Anda. Mira, no te pego. Porque es que ya... Es que ya es demasiado lo que tiene que estar pasando, hombre. No tendré que haberme gastado el flash. Porque ahora mismo podría hacer el flash Q y matarlo. ¡Ock! ¡Male! ¿Qué pasa, loco? Que voy a tener 50 millones de partidas malas. Pero voy a tener esta que va a ser grandiosa, ¿o qué? En serio, que vamos a grabar 3 vídeos y los 3 han sido como... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero bueno! ¿Pero esto qué es? No hay ningún ward, ¿no? No, 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 no. Pueden ponerlo. Voy a poner uno aquí por si G se le ocurriese entrar por aquí. Vale, está muerto G. Por entonces voy a ahorrarme el ward. ¡Madre mía! ¿Cómo va mi Vayne? 5-0. 0-5. 5-0. Me cago en la leche. Es que es lo que dice Vayne. Son tan malos que es que da esta cosita, tío. Yo sinceramente, siendo ellos, ya me iba de la partida. Porque el equipo enemigo tiene que estar ragueándoles ahí de una forma súper bestia. O sea... He lanzado muy tarde eso. De hecho es que... No se ve. Vale, tío. Vale, o sea... Ok, trango. No. Mierda. Nah, estoy muerto. Iba a decir que es mío también, pero en verdad no ha sido tan... No ha sido mío del todo. Es que en verdad no ha sido tan... No sé cómo decirlo. Pero que eso... ¡Vas a morir, campeón! En fin. Vamos a cogernos esto, las botas y... Ya está. O sea... Una poción y vamos pa'lante. Ya os señalo, pero... Pa' que os lo hagáis. En plan... ¿Qué es esto, tío? Os lo juro. Son las... Voy a mirarlo, ¿vale? Son las seis de la mañana, ¿vale? A las seis de la mañana, por la madrugada, te tocan equipos o muy buenos o muy malos. Y es como... ¡Hostia, qué dices! No puedo haberlo fallado. No, os lo prometo, eh... A esta hora os toca un equipo muy, muy bueno o muy, muy malo. No hay término medio, os lo prometo. Es como guau. ¿Por qué no me sale el combo? Me tanqueado la de Dios. ¡Uy! Very lag. Oh, you are very bad. Sí, ese es mi grito de la pareja. ¿Estás aceptando las estructuras? Ah, vos también. Mira. 19, 28... Bueno, no está mal. Ah, vale, no, que broma. Ah, mierda. Ya tengo poquísima vida. ¡Pum! Vamos a curarnos. ¡Pum! ¡Pum! ¡Uy, no! ¡Pum! Ahora. Vámonos, vaynetea, que ya... Que viene... Viene el mid. Y no... No es plan, o sea... Hostia. Viene, tía, que te había salvado. ¡Me cago en Dios! Se muere el G, ¿verdad? Sí. Es bastante imbécil el G. O sea, ¿me matas? ¿Para suicidarte? ¿Tío? ¿De qué vas, loco? NP. Dice el mamón. Hostia, qué bueno, ¿no? ¿Cómo vamos? No, no, no nos confiamos porque podemos perder, ¿vale? O sea, no nos confiamos porque podemos perder. Y no lo digo en broma, ¿eh? Lo digo totalmente en serio. De hecho, no estoy más... No he estado más serio en mi vida. Podemos perder bastantemente fuerte. Ay, hostia, me da muy fuerte en el pecho. Me da muy fuerte en el pecho. Tendría que haberlo puesto aquí. No, 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 ya no, ya no. Voy. ¡OI! ¡VAY! 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 Espérate aquí, espérate aquí, espérate aquí Vale, vamos, 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 vamos ¡Pum! Espérate, tía ¡Dale, dale, dale! ¡No jodas! ¡No jodas, eh! ¡Me lo he currado! ¡Que casi me lo cargo por el disparo de torre, eh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, que aquí yo soy el puto amo, eh! ¡Me cago en la leche! Ah, no lo habían visto ¡Ea! 10 de oro Gratis Eso es lo que estoy diciendo Es que El problema del equipo enemigo es que como llegan late ¡Hemos perdido! Porque... Es G O sea, click derecho El señor click derecho Ya lo conocéis De hecho, me habéis visto... ¿Me habéis visto con él? Sí Si es Si no, no Si seguís mis vídeos me habéis visto con él Y si no, pues... No pasa nada, tío Podéis verlo cuando queráis Y se ha comprado la zombie La malla de espinas ¡Tira para allá, negra! Es que no la matabas, Vayne, tío Te lo juro Uy Te pira, eh, hombre ¡Oh! ¡Puede ser! ¡Vámonos! Yo estoy muerto, pero tú puedes... ¡Pero líbrate, coño! O no, espérate ¡No te vas! ¡Campeón! ¡Venga, pírate, Shibana! ¡Hasta luego, campeona! Ya cuando he visto, digo... ¡Hostia, vale, vale, vale! Ya cuando he visto que lo tenía todo, digo... ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Es nuestra opportunity, Vayne! ¡Oh, le da el red! Pfff... Vale, Vayne, no hace caso Desafíos a la muerte 4 Madre mía ¿Qué es esto, loco? ¿Pero qué es esto? Vamos a pillarnos esto y esto Ha muerto un enemigo Vayne, tía, no te flipes tanto Que vas 11-4, ¿vale? Pero... No te flipes... O sea... ¡Zakarías! Vete al top, ¿no? Vete al top, ¿no? ¡Hola, buen señor! ¡Oh! ¡Sorre! ¡Me llevo hasta el minion! ¡Si es que soy un hijo de puta! ¡Oh, no! ¡Soy un desgraciado de support! Voy a suicidarme... ¡Nyee! Espérate, espérate, espérate ¡Ay! ¡Pum! Yo me lo tanqueo, yo me lo tanqueo... Papito lesín ¡Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyui! No puedo. Me adoro Alistar. Me estoy enamorando de este campeón. Ay Dios mío. Ay Dios, no puedo. No, no puedo, no puedo. ¡Vaire, hija! No te... No te... No te flipes tanto. ¡Hostia, loco! Que no me cambio el trinque rojo. Fucking retarded game, Leblanc. You fucking whore... You counter me and you still fucking nearly to full camp early. So you can win. Fuck you. Traducción. Estúpida. No. Puto re... Juego retrasado, Leblanc. ¿Eres una puta? ¿Eres una puta puta? ¿Me haces counter? Y aún así... Necesitas que LeSin te campee para ganar. Jódete. Bueno, aquí en vez de... Eres una puta puta sería... Jódete puta. Pero me habéis entendido seguramente. Champions. Yo me tanqueo, negro. Yo me tanqueo, yo me tanqueo. Estoy aquí el puñetero. ¿No ves que yo aquí tanqueo la de Dios? Pau, en la leche. Vamos a tirar la siguiente. La siguiente, ¿vale? No la siguiente. Vamos a tirar la siguiente. ¡Va, y ne! ¡No! ¡No! ¿A dónde vas tú, negro? ¡No! Sí, 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 sí. Cuéntame, cuéntame más. Cuéntame más. Venga, hasta luego. Espérate, espérate, espérate. Vale, 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 vale. Venga, hasta luego. Que ya tengo las botas corriendo. ¡Adiós! ¡Ha sido un plan! ¡Hija de puta! ¡Socorrito! ¡Gracias, Lee Sin! ¡You slow! ¡I love you! ¡Oh! ¡Edge! ¡I love you! ¡Menos mal! ¡Me creo que iba a morir, tío! Y por eso me quiero comprar esto. ¡Ja, ja, ja! ¡Es español, pegado en la leche! A ver... ¡No hay nada que me detenga! Bueno, con esto tenemos... Voy a poner en el 2. Me estoy barriendo el culo en esta partida. Es buenísimo, os lo prometo. Best partida EU. ¡Madre mía! ¡Eh, hostia! ¡Hola! ¿Me vas, negro? ¡Que no, que no, que no, que no, que no! Que ya, 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 ya no lo ha pillado a Baine. O sea, ya no, ya no, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo siento, Dari! ¡Ah, mierda! ¡Voy para allá! ¡Y ya, de Blancy! ¡La has borrado! ¡Te pire de aquí, hombre, ya! ¡Qué pasa, ya! ¿De qué creéis que podéis contra mí? Vale. Me estoy tanqueando aquí la de Dios. Pero vale. ¿Dónde está el mierda del otro? Espérate, espérate. ¡Los mato a los dos! ¡Me cago en la leche! ¡Surreviento, payaso! Vale, ya no tanto. ¡Te quites, guarra! ¡Venga, venga, venga! ¡He aguantado, eh! ¡He aguantado, he aguantado! A ver, yo es que... En verdad no lo sabéis. ¿Vale? Porque nunca os lo he contado. Pero yo en verdad soy challenger. Lo prometo, o sea... Yo en realidad soy challenger, tío. Lo que pasa es que... Claro. Si me pongo en plan challenger ahora, subiré a challenger. Y no quiero subir a challenger. Porque... ¡Painet, tía! ¡Deja de ser tan greedy! Estás muerta, por... Estás muerta, tío. Estás muerta. Deja de ser greedy, tía. O sea, ¿qué me estás contando, negra? Estás muerta, tía de ser greedy, tía de ser greedy, tía de ser greedy, tía de ser greedy. ¡No! ¡Milesen, no! Dale, Lee Sin, dale. Tu mente te dice que no, pero tu cuerpo te dice que sí. ¡Dale! Ah, me diría que era yo. No sé por qué. Bueno, vamos a ganar ya, ¿no, chicos? Ok. Hola, buenas. The place is real. Me estoy cogiendo el agro para ellos. Para que puedan seguir campeando. Bueno, campeando. Vosotros me entendéis. ¡Aaah! ¡Qué brum! ¡Puff! Oye, si tiramos torres así como... Como contexto, ¿sabes? Te he salvado la vida y lo sabes. Me debes un hijo. ¡Estoy furioso! ¡Estoy furioso! Tela. ¿Dónde vas, negro? ¿Lo he usado mal? Tú también, que lo querras. No, Dios. DC, no te vayas. Me los tanqueo todos. DC, no te vayas. Leblan. Casi, tío. La Vainet está ahí. Venga, Vainet. Vainet, deja de farmear y gana ya la puñetera partida. Dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, será el negro. Dale, será el negro. Dale, será el negro. Dale, será el negro. Estás muerta, tío. Estás muerta, tío. O sea... Es que no me haces caso. Mira que te he dicho que te vayas de ahí, pero no. Tu equipo ha destruido una torreta. Pues normal. Tu equipo es el puto amo. Mi equipo son los puto amo, mejor dicho. ¿Quién me ha quitado los guard? Nadie. Uy, aquí hay una azul. Estoy llegando, chicos. Estoy llegando. No, no. Que va, full AP. No. Bueno, sí. Yo llevo algo de AP. Es que, claro, esto lo de armadura. En fin, lo entiendo. Tranquilo. Vamos a terminar ya, ¿no? Vamos a carmar. Va. Va. Espérate. ¡Oh, no! ¡Era aquí! ¡Ah, no! Era la J. Bueno. En fin, esta sí es la mejor partida de rankings de mi puta existencia. ¡Hostia, qué bueno! Ya está. No, ya está. Ya está, tío. O sea, una puta S. Es lo que quería, una puñetera S. Es que hemos sacado todos una S, ¿verdad? ¿Todos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Eis? Ah, vale, sí. Pero hemos sacado todos una S, o sea... Esta ha sido la partida más sencilla de toda mi existencia, colega. ¡Hostias, qué bueno! Una S, pero no una S más, una S normal. De hecho, soy el que mejor puntuación ha sacado. Todos son S menos yo, que soy una S normal. No es por echarme flores, pero yo creo que he sido el mejor de la partida. O sea, una puta S... Sí, señor. O sea, es que mira, mira, mira lo que me aguanto, tío. Daño infligido, puta mierda, ¿vale? Porque Alistar... Alistar no es de pegar. Alistar es de esto. ¿Vale? De recibir puto daño... Y de aguantar como un hijo de puta. De hecho, ha aguantado más el Zacarías. Pero da igual, da igual. Que he sido yo el puto amo, me cago en Dios. Mira cuánto daño físico le ha aguantado. Me cago en la leche. Que sí, que... ¡Pah! Hostia, qué bueno. A ver, tengo... No tengo tres fragmentos de llave, ¿no? Tengo dos. Sé que tengo dos. En fin, me quería que ha sacado un cofrecito, ¿eh? Y bueno. No quería sacarme con Alistar, pero bueno, aquí estamos. Lo tengo que sacar con Shen algún día. Es que me saqué la S menos con Shen y con Sejuani. Cuando... No podía conseguir cofres. Y me cago en la puta. Y con mi fortuna he enferzado. ¡Ay! ¡En fin! Este ha sido el Rob2... Este ha sido el Rob2Wall más guapo de la historia. Os lo puedo hacer mal. ¡Ay, tía, qué guapo! Y nada, chicos. Hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, podéis apoyarlo con un like. Si no os ha gustado... Pues yo qué sé. Cerrad el vídeo. Y ya está. Suscribidos si queréis más. Si os mola este tipo de vídeos. Y nada. Comentadme. Si queréis. No sé. A mí me mola siempre que me comente la gente. Aunque sea un hola, ¿sabes? Yo qué sé. Por ser simpático. En fin, nada. ¡Hala! Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!